El operativo se desarrolló en el barrio Calatrava del municipio de Itagüí, sur del área metropolitana, cuando el hombre tranquilamente abre un vehículo e intenta hurtarlo. Fue capturado por la unidad investigativa, tiene como la modalidad de emplear llaves maestras, estas son elaboradas artesanalmente y con ellas logran ingresar al vehículo. Según las investigaciones, el presunto integrante de la banda delincuencial Los Cuchos tiene documentos falsos y otros 28 casos de hurto de vehículos bajo la misma modalidad. Tiene como característica robar o hurtar vehículos, en especial vehículos de una muy buena antigüedad. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades por los delitos de hurto calificado y agravado. ¡Gracias!